Hola, yo soy EwisonFace y esto es un vídeo. Está el brillo un poco bajo, lo voy a subir. Ahí está, bueno. Tengo acá Ricardo Orr, no sé cómo Pito se llama. Es una aplicación del señor todopoderoso Ricardo Milos. Versión Slenderman, algo así había entendido. Y es lo único que sé, me la descargué y dije, bueno, vamos a grabarlo. Así que bueno, voy a hacer eso. Acá tengo aplicación como es así. Uy, la puse al revés. A ver, tiene volumen. Está al tope. La verdad. Espero que tenga algo de calidad, que no sea puros dibujitos así como se ve el guí. Pues vamos. No me veas que es un anuncio. ¿Ya soy un anuncio? Bueno. El juego tiene que mantenerse al mismo. Sí, la mata. Bien, la mata el mago. Muy bien. Dictor. Sí, 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 lo que digas. No, me están pagando por esto. Es una lenta. ¡Qué cutre! No veo un pito y tengo... ¡Qué es esto! Lo voy a subir un poquito más, incluso el brillo. Pero... No veo un pito. Cabe un árbol. No mames, ¿qué es esto? Entra una casi... Bueno. Había algo en el piso. Voy a receder. Había algo verde. No mames. Ahí da eso. ¿Qué es esto? ¿Es una nota? Estoy pulsando, pero no. Nada, eh. ¡Ah! ¡Ah! Me las coge así nomás de una. ¡Re de Nati! Bien. Quiero volver para la casa. ¿Dónde está? Ya me perdí. ¿What? ¿What? Eh. Me estoy cagando. Eh. Estoy re cagado. En serio. Estoy yendo a la deriva. No sé por dónde. Acá hay un arbolito. Vale. Lo que más me tengo que fijar... Vale. Esto es como el fin del mapa. Ok. Doble, entonces. Eh. Estoy cagado. En serio. ¿Cómo un juego tan cutre me puedo hacer esto? Lo que más me tengo que fijar más o menos es en el piso. En el piso. Porque, bueno. En el piso están las notas. Se ve. Los cosos verdes. Que los, bueno. Los voy recolectando. Antes me daba seguridad de los árboles. Es como que... Tenía un árbol. Seguía bien. Vale. Pero ahora, ahora me da miedo todo. No quiero que me parezca nada. Veo. Está todo negro. Y voy caminando a la deriva. Así de una. Tengo este coso verde que es el final del mapa. ¿Me da un miedo? Ah, conches madre. Vale, vale. Quiero más notas. Estoy, estoy... En el final del cuadra... La jugabilidad. Te juro que es una poronga. Ah. Pero, quiero salir de la frontera. Y sí. Tiene mucho que ver con mi canal. Encima va adentro el jugador. O sea. Lidl va caminando. Tengo ninguna opción para correr. Ni nada. ¡Y dale! ¿Dónde está Ricardo? Nada más que ¿dónde está Ricardo? ¿Dónde están mis notas? Quiero mis notas. Ay. Es que como se puso al revés. Estoy tapando el altavoz. Voy a tratar de no hacerlo. Tengo miedo. O sea, tengo miedo en serio. Estoy diciendo que va hasta la frontera. Aduana y la concha de tu madre. No puedo dar vuelta. Eso, eso. Es papito así. La vuelta. ¿Por qué se cortó la música? Miren si me voy a encontrar jugando a este juego. De terror, entre comillas. Y lo gracioso es que como... ¡Acá! ¡Una nota! ¡Una nota! Dame, dame, dame. Vení, papi. Vení. Ahí está, qué bien. Vale, tengo tres. ¡Me faltan dos! Lo tendría que jugar de anoche, sí. Lo tendría que jugar de anoche. Vale. Tengo tres notas. Me faltan dos. Estoy no por niveles o es literalmente esto? No sé por dónde voy. Lo único que quiero es irme. Encontrar el coso verde. Bueno, como me acabo de dar cuenta que todo el mundo en sí es verde. ¿Dito mundo verde? ¿Dito mundo ecológico? Bueno, en teoría me tendría que aparecer ya un Ricardo, ¿no? Porque o sea, voy 3-5. A menos que sea el juego más cutre del mundo. Que me deje juntar las cinco notas y cuando esté en la quinta ya me aparezca de una. Y bueno. ¡Oh, oh, oh, oh! Acá hay otra. Bien. Me falta una. ¡La concha de mi madre! Nunca en mi vida jugué a un juego de Slender. Que sí, que te trabas. Que está muy... ¡Esto! ¡Uf! Que sepa, en mi vida... ¿Ven eso? ¿Hay algo como ahí? ¿Estoy tratando? O es... No, es... Marcha de... A lo que voy... En mi vida jugué a un juego de Slender. Por ende... Nunca es como... Que nunca he sentido el... El terror de haber jugado esto. ¿What? ¿Qué es esto? Go to cart. ¿Dónde está? ¿Dónde está el auto? ¡La concha de mi madre! Vale. Hay que ir al auto, ¿no? ¡La puta que te parió! Árbol gay del orto. ¡Hizo puta! ¡Ay! El sonido no inspira nada de confianza. ¿Dónde está el maldito auto? ¡Dame auto! Como si voy a salir a hablar de un screamer de Ricardo, me voy a cagar de una forma impresionante. ¡Dame auto! ¡Ay, dale! Con la frontera del orto y la concha de Nati. Este Gipi está haciendo una basura, pero está entretenido. Bueno. Me encantaría cortar esta parte. ¡Ay! ¡Qué verga! ¡Qué basura es esta! ¡Y me meten por un tirado en tierra! ¡Qué verga! ¡Qué verga! 5 likes Y juego la segunda parte, venga Yo soy Wilson Feito, es un vídeo